San Jacinto a Milpas avanza a la cuarta transformación a pesar de la falta de rendición de cuentas de las autoridades municipales salientes que dejaron un municipio endeudado, sin servicios básicos y sumido en la inseguridad, aseguró la presidenta municipal Yolanda Santos Montaño, pues dijo que en sus primeros 17 días de gobierno se atienden las necesidades de la población. La Edil hizo un balance de sus actividades y de la aceptación de la población que espera un cambio y trabajo fuerte y ahora lo están palpando. Dijo que de entrada la Comisión Federal de Electricidad cortó el servicio de energía eléctrica al municipio, pues su antecesor dejó un adeudo de 186 mil pesos de luz. San Jacinto a Milpas tiene 14 colonias y 24 fraccionamientos y en varios de estos encontró obras inconclusas que representan riesgo para las personas. Además, no se sabe el avance real o si los costos están cubiertos o presentan adeudos. Sin embargo, las 16 mil personas que conforman San Jacinto a Milpas no pueden esperar y por eso está atendiendo las prioridades como la salud, seguridad pública, recolección de basura y suministro de agua potable. Hasta el momento, cuentas por pagar, creo que hay muchas, todavía falta que venga mucha gente. Ahorita la principal preocupación que tenemos, se fueron sin pagar la luz, son aproximadamente 186 mil pesos que dejaron de adeudo. Pues ahora sí que llegamos y a los cinco días ya venían a cortarnos la luz. Este, yo creo pues que eso no se vale, ¿no? Digo, entre otras muchas cosas como obras, dejaron calles abiertas, dejaron destapadas unas ollas de drenaje. Son muchas prioridades porque al comenzar un gobierno en ceros y dejándonos hasta los vehículos en mal estado y descompuestos, lo principal son los servicios básicos. Quince días antes de que ellos terminaran su gestión, dejaron sin servicios básicos a las personas, sin agua, sin pasar los carros de basura y pues eso nos ocasionó muchos problemas al llegar nosotros porque son quince días de rezago, ¿no? ¿Piensa la presidenta municipal recorrer a alguna instancia legal para exigirle a las autoridades salientes la rendición de cuentas? Sí, claro. Este, yo creo que si no lo, no lo hiciéramos seríamos cómplices. Tenemos que dar cuenta a la OSFE de todo lo que pasó porque hasta este momento no sabemos cuáles son las obras y se terminaron de pagar, cuáles quedaron inconclusas, cuáles todavía quedaron por hacer. No tenemos ni un solo expediente, no nos dejaron absolutamente nada más lo que ven ustedes que es mobiliario. Yolanda Santos Montaño encabeza una política de puertas abiertas y de proximidad social atendiendo a la población con el suministro de agua potable por medio de pipas que recorren colonias. Además, se están reparando válvulas de la red de suministro del vital líquido. Por medio de la Comisión Estatal del Agua se busca la instalación de plantas potabilizadoras en los pozos del municipio. Es la primera vez que San Jacinto Amilpas tiene una mujer gobernante y por eso Yolanda Santos Montaño está decidida a poner el ejemplo en el combate a la corrupción. Ya empezó corrigiendo esas deficiencias en su policía municipal, donde 11 de los 34 elementos renunciaron. La seguridad del municipio la cubre con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública con la que realiza operativos, logrando disminuir la incidencia delictiva. La recuperación de estos espacios públicos, el equipamiento al centro de salud, la atención a la violencia de género, también son rubros que se atienden desde el primer día de gobierno. La presidenta municipal de San Jacinto Amilpas sostuvo tajante que en el tema de la falta de rendición de cuentas por parte del expresidente municipal Javier García Ramírez recurrirá a las instancias legales. Aceptación por parte de la población que ya esperaba realmente el cambio y lo traducimos en un trabajo muy fuerte que estamos haciendo ahorita como en diferentes áreas que estamos recuperando en el municipio de San Jacinto Amilpas. Y pues ahora sí que sin dinero, haciendo el trabajo realmente sin ningún apoyo, se podría decir, por parte de que haya quedado del municipio sin recursos. Comenzamos completamente en ceros. Pues ya comenzamos, ya comenzamos. Ahorita estamos muy fuertes en las escuelas con los temas de prevención del delito, con los temas de juventud, con los temas de deportes. Estamos habilitando las canchas que realmente estaban en pésimas condiciones, llenas de grafiti de inseguridad. Ya fuimos a ponerles luz, ya estamos pintando las instalaciones, estamos recuperando esos espacios que son muy importantes para los jóvenes, bueno, para los niños, los jóvenes y también para los adultos, ¿no? Para que haya lugares de recreación para las familias también. Tenemos que cooperar ambos para que podamos salir adelante. Solo les pido su apoyo a todas las personas del municipio de San Jacinto Amilpas para que nos tengan un poquito de paciencia. Estamos trabajando sin nada de recurso, pero vamos a hacer un buen trabajo y no les voy a fallar. Con información de Juan Antonio Ilescas, MBM Noticias.